Mi vida, ¿cómo estás? Significa una emoción terrible. Uno no hace esto por los premios, pero una vez que se reciben, se siente muy padre. Y es la segunda vez que lo ganamos. No pensamos que íbamos a ganarlo, porque ya lo habíamos ganado una vez. Y bueno, ganarlo dos veces se nos hace una exageración y nos da mucha felicidad. Gracias, gracias a todos.